¡Hola! Semidioses y gigantes, no entiendo por qué se genera un pequeño escándalo cuando se determina o se opina sobre la sexualidad de un personaje o persona. En su día le tocó a Kratos, pues se dijo que podría ser bisexual, que por cierto, antes de que se dijera todo esto, yo ya lo sugerí en un vídeo. Recuerda suscribirte a este canal si eres fan de Kratos y todo el rollo. Como es clásico en la saga God of War, ahora le toca al hijo, pues el propio David Jeff, creador del primer juego, ha comentado que le daría igual que Atreus sea homosexual. Tras este comentario y como pasó con Kratos, muchos no están de acuerdo. No sé, yo veo aquí mucha hipocresía. A la gente le gusta mucho la mitología griega y nórdica, pero que Atreus o Kratos puedan no ser heterosexuales les toca las pelotas. Y es que es en la propia mitología donde podemos observar una gran variedad sexual de los mismos dioses, ya que uno se tiraba a mujeres, hombres, gigantes y creo que hasta animales. En cuanto a la posibilidad de que Atreus sea gay, bisexual u otra cosa, sería más que comprensible, pues desde pequeños nos hacen ver que lo correcto es ser heterosexual. Y sí, genéticamente es lo correcto, pero para mí más correcto es ser libre y poder decidir lo que uno quiere ser. Atreus, en este caso, no creo que haya recibido orientación sexual, ni se le haya dicho lo que debe ser o lo que supuestamente es correcto. Creo que Atreus, entendiendo que es un personaje que no ha conocido nada y que es capaz de sentir a otros seres e incluso leer pensamientos, sería más que comprensible que pudiera ser multisexual. Y si además vemos lo cambiante que es Atreus en el juego, en plan, ahora soy malo, ahora soy buena gente, ahora soy agresivo, ahora soy subnormal. Pues del mismo modo podría ser igual con su sexualidad, pero bueno, ya hablaré sobre Atreus con más profundidad en un próximo vídeo. Recuerda suscribirte al canal. En fin, a mí personalmente me da igual la condición sexual de Kratos, Atreus u otros personajes, mientras que tenga sentido narrativo y se haga para y por la historia del juego, si es así, perfecto. Si se hace porque es lo políticamente correcto y se quiere dar una mayor visión, pues entonces no me convencería tanto. Como siempre, respetaría la intención del creador del juego, pues es su idea y como él quiere plasmarla. Nosotros solo somos meros espectadores. Aunque a ver, si el juego hace algo que no tenga nada de sentido, como que de pronto aparezca una familia de monos y se pongan a bailar, y el juego pase a ser un sinestar, pues entonces no lo respetaría mucho, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Mañana hablaré sobre lo que debería hablarse de God of War, que es cuando veremos un tráiler y si saldrá de verdad este año. Y de ser así, ¿en qué fecha? Eso y más lo comentaré mañana. No te lo pierdas. Suscríbete al canal. Comparte el vídeo a todos esos homofóbicos. Y hasta más ver. Adiós.